No sé dónde estás, no estás aquí, estás con otro, ya no estás aquí, no sé dónde estás, ya no te veo a ti, no sé dónde estás, no estás con otro, ya no te veo a ti, no no estás aquí, no quieres ya ni ver a mí, estás con otro, ya no quieres más que a mí, no estás aquí, no te puedo meter, no te puedo meter, no te puedo meter, no estás no sabes dónde estás, ya no te veo a ti, no sé dónde estás, no te veo a ti, no estás aquí, no te puedo meter, no te puedo meter, no te puedo meter, no te puedo meter,